bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a estar echando un vistazo a las energías para las personitas del signo de escorpio en sol luna ascendente o venus las energías generales en el amor vamos a ver cuál es el mensaje que está más fuerte que está predominando esta semana para todos ustedes escorpio quería mencionarte que ya hay abierta una cuenta en instagram con el nombre de secretos del cuervo sin tarot al final simplemente secretos del cuervo donde estoy subiendo un poquito de información básica sobre astrología también astronomía como nos influyen a nosotros y en las diferentes personas de nuestro entorno los diferentes fenómenos astronómicos los movimientos planetarios las retrogradaciones los estelium y demás también puedes ir subiendo los diferentes escenarios que se van cambiando todas las semanas si te has venido dando cuenta y bueno ahora sí que sí dicho esto sígueme en instagram secretos del cuervo si te interesa y ahora comenzamos con la lectura general en el amor para mis personitas del signo de escorpio vamos allá vamos a ver cuál es el mensaje que predomina esta semana en la lectura general del amor para las personas del signo de escorpio tenemos presente la energía de acuario como no la de escorpio también tenemos energía de aries con este arcano mayor de el emperador vamos a ver empezamos a desarrollar la lectura yo aquí veo una persona que ya conoces una persona con la que estabas intimando una persona con la que había bastante conexión una química sexual importante también había se sentían muy atraídos el uno por el otro esta persona te buscaba esta persona con una actitud muy proactiva no tenía el mayor inconveniente de expresar lo que sentía por ti no ese interés que sentía por ti sin embargo fíjate que aquí hubo algo hubo algo que te mantuvo como a la defensiva no como que te tenía que defender constantemente quizás esta persona pues podía estarte atacando un poquito podía estarte cuestionando y tú te cansaste simplemente te cansaste de ver la salida de esta persona no no veo que fuera una relación establecida como tal no veo que sea un ex como tal o una ex recuerden que estamos hablando de energías independientemente de que sean hombre o mujer no si veo que esta situación te cansó si veo ciertos reclamos ciertas ciertos malentendidos que terminaban por dejarte desconfiado herido y a la defensiva escorpio sin embargo veo que tú has dedicado un tiempo prudencial para sanar para pensar exactamente qué es lo que quieres no necesitas las atenciones de otras personas porque tú mismo te das ese amor propio no pero si te veo muy conectado también a través de los sueños a través de la meditación pidiéndole a las estrellas pidiéndole a la luna al universo en general que te ayude a sanar todas esas cuestiones que te ayude a reflejar hacia el mundo hacia afuera ese amor propio veo que ya llevas un tiempo haciendo este trabajo repito que está súper fuerte energía de escorpio aries y acuario también sean como sea perdona que estoy con la voz un poquito tomada sea como sea veo que has pasado por una transformación el escorpio que eres ahora no tiene nada que ver con el escorpio de hace varias semanas atrás varios meses atrás has cambiado mucho has sabido sacrificar lo que ya no no daba para más no aquí te vino una transformación a través de esta sanación a través de la meditación a través de comprender de sanar tu ego de sanar tu espíritu pues te viene una transformación bastante profunda las cosas ya no son las mismas no te dejas tomar el pelo no te dejas guiar fácilmente por caras o por cuerpos bonitos por personas que vengan a mostrar interés tú tú quieres algo diferente tú quieres algo más sí que es cierto que por aquí vemos esta personita que puede estar tardando un poquito en ofrecerte una disculpa o una nueva oportunidad esta persona puede estar tardando un poquito estamos hablando de este de esta persona del pasado no aquí hay alguien que si va a querer volver a conectar contigo pero que está tardando un poquitín quizás tiene algo que devolverte un pequeño dinero un pequeño obsequio lo que sea no esta persona si va a buscar la manera de devolver a ti eso sí sabe que ya tú has cambiado que no vas a permitir lo mismo que eres una persona con las ideas mucho más centradas esta persona lo sabe del mismo modo esta persona sabe que con su actitud un poquito fría un poquito arrogante con su actitud un poquito severa te pudo estar poniendo un poquito entre la espada y la pared no sé exactamente aquí hubo algún choque de temperamento aquí hubo una persona muy pasional una persona que te buscaba una persona que se sentía muy atraída hacia ti que de repente pues con su actitud te estaba echando un poquito para atrás si veo que te me has empoderado te me has venido arriba precisamente porque has sabido dejar a un lado lo que no funcionaba has pasado por esa transformación pero sí que es cierta que la actitud de esta persona te tenía un poquito desubicado un poquito desequilibrado te estabas haciendo como muchas pajas mentales estabas como muy y qué hago yo y qué hago para que esta persona no me malinterprete o no se enfade o no piense cosas que no son no sé si debería seguir trabajando en esta conexión o no repito no veo que fuera una persona con la que ya tú tuvieras consolidada una relación como tal veo más bien una persona que sí hacía tiempo que te conoce podemos estar hablando de hecho de una especie de amigos con derecho no es este tipo de situación esta persona realmente en ningún momento tuvo o por lo menos no me sale aquí nunca tuvo la intención de herirte de lastimarte jamás pero sí que es cierto que esta persona sabe que podría haber hecho las cosas un poquito mejor sabe que su carácter también le juega malas pasadas y bueno vamos a sacar tres cartitas más para mis escorpios en la lectura general del amor madre mía cómo caen pero han caído así la volvemos a recoger en el mazo vamos a sacar tres cartitas más para la lectura general en el amor para las personas del signo de escorpio tenemos el mundo tenemos un rey de copas y tenemos la emperatriz aquí tenemos la reina de bastos pues mira te voy a decir una cosa esta persona con la que no se llegó a consolidar una relación como tal pero que sí había muchísima atracción te voy a decir una cosa no es casualidad que esta persona apareciera en tu vida no es casualidad que vivieran lo que han estado viviendo te voy a explicar por qué por aquí arriba tenemos al rey de bastos por aquí tenemos a la reina de bastos que es tu energía dos personas que tienen bastante en común tienen más o menos la misma filosofía de vida les interesan las mismas cosas dos personas que son proactivas que se buscan mutuamente se sienten súper atraídos el uno por el otro dos personas amables dos personas luchadoras, trabajadoras tú y esta persona tenían bastante en común estamos hablando de rey y reina de bastos además mira aquí justo debajo nos queda el tres de oros esta persona quiere volver a conectar quiere volver a trabajar en equipo con escorpio le encanta, a esta persona le encanta le gustas mucho a nivel físico a nivel esa conexión sexual que tienen ustedes si no llegaron nunca a intimidar porque puede ser hay personas que no llegan a tener relaciones más allá de todo esto si no llegaron a intimidar se desean igualmente se desean se encantan el uno al otro se ven bellos, hermosos, atractivos se ven súper guapos, súper esbeltos se atraen mutuamente pero es que además ya estábamos diciendo anteriormente que tienen bastantes cositas en común ¿no? su... el carácter de ambos se parece bastante déjame decirte que por aquí viene un cambio esto que no funcionó por el motivo que fuera me sale marcado por el carácter de esta persona pero esto que no terminó de cuajar esto llega a un final aquí llega una nueva oportunidad de volver a conectar esta persona va a empezar a desarrollar a demostrar un poquito más los sentimientos va a ser más amable va a ser más comprensivo te va a escuchar más te va a dedicar más tiempo la energía de esta persona está mutando está cambiando para mejor sabe además que tú eres una persona seria que quieres algo sano equilibrado algo que te ayude a... a seguir adelante ¿no? tú lo que estás buscando es una relación estable como tal esta persona va a ofrecerte esos sentimientos te lo va a ofrecer pero es que además por aquí tenemos a la emperatriz tenemos energía de Libra y de Tauro por si te resuena por si te dice algo ustedes son bastante más parecidos de lo que creen precisamente por eso pueden estar chocando también un poquito quizás ambas personas tienen una personalidad un pelín fuerte quizás a ambos les cuesta dar el brazo a torcer quizás son muy tozudos muy cabezudos quizás siempre quieren tener la razón en todo momento por ahí pueden estar viniendo estos pequeños desafíos estos pequeños retos pero lo que está claro es que yo veo el regreso de esta persona que jamás terminó de desconectar de ti esta persona simplemente pues ahora va a aportar una forma diferente de ver esta situación definitivamente le encantas le encantas a todos los niveles y quiere volver a conectar esta persona está bastante bien aspectada para ti veo el final de un ciclo de malentendido de fallas en la comunicación de dolor de estrés y veo nuevas oportunidades entre ustedes dos cada uno sabrá por supuesto si está dispuesto a aceptar de nuevo a esta persona o no aquí no sentenciamos a nadie Scorpio esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si resonó contigo te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y que me dejes un like el cual me ayudaría bastante muchísimas gracias y hasta pronto